Hola, buenas tardes a todos. Hoy tenemos con nosotros a Bartolomé, que nos va a hablar de Atlántida. Bueno. De eso se trata, ¿no? De eso se trata. Muchas gracias, Félix. Bueno, estoy contento de encontrarme de nuevo aquí en la asociación de amigos de la India. Hoy tenemos el número un poquito más reducido, pero eso no importa. Muchas veces explico una anécdota. Tenía unos buenos amigos, aún siguen siendo buenos amigos, en Tarragona. Habían preparado un evento con muchísima ilusión. Habían empapelado aquello de los biombos. Se organizaba en el Auditorio de la Caixa, en la Rambla Nova de Tarragona. Y no sé si fueron tres. En aquel auditorio tan inmenso, en un escenario tremendo, me encontré tres personas. Los que lo habían organizado me dicen, voy a Bartolomé, si quieres, lo anulamos. Y digo, ¿eh? ¿Y las tres personas que han venido? Digo, no, no. Entonces cogí a una de ellas, la enfilé, y digo, le voy a dar la... Para no distraerme, ¿sabes? Porque si tiraba todo lo que había alrededor, era vacío. O sea, que una buena experiencia, ¿eh? De eso. Y entonces uno, el que tiene que escuchar lo que aquí se va a hablar, lo escuchará. Y uno habla, aunque se diga siempre, para los pocos, es igual. He dado conferencias en lugares muy disparos, lo sigo haciendo exactamente igual. He sido invitado a veces en algunos lugares que yo le llamo el supermercado espiritual. Centros de estos, de videntes escritos con B alta, no con V, vidente, con B alta, dos dientes, vi-dentes. Por el aspecto terrorístico que pueden tener, no por la videncia, evidentemente. Y, oye, ¿cómo vas a dar allí una conferencia? El que tenga que oír, escuchará. Y he encontrado amigos y personas interesadas en todo lugar y circunstancia. Como no tengo escuela, no busco acuólicos ni seguidores, me doy por satisfecho, pues, con encontrarnos. Si hay más gente, muy bien, y si hay menos, pues igualmente bien. Así que muchas gracias por estar aquí, muchas gracias a Feli, a Tana y a todos los miembros de la asociación por vuestra invitación. Bueno, si queréis, hablamos de la Atlántida. La Atlántida, se han escrito tantos volúmenes de la Atlántida. En el año, en los años 40, se hablaban ya de cerca de 40.000 volúmenes publicados sobre la Atlántida. Sin contar vídeos, películas, todo lo que hoy en día son los medios. Y ha seguido incesantemente creciendo, porque ha sido un tema muy interesado, muy interesante. Yo les voy a dar un esbozo, desde mi punto de vista, que lo publiqué en un libro, en parte, llamado Misterios del Mundo Antiguo, este que sale aquí en tercer lugar. Hablé del continente Atlántida, pero también soy un apasionado de la Atlántida. Y continúo investigando, y es que continuamente siguen saliendo nuevos hallazgos. Bueno, como es muy visual también la conferencia, espero que sea ilustrativa. Me he permitido aquí anunciar un seminario que hago en la Gran Logia Simbólica. Es el lugar donde se reúnen los masones, en la calle Vallés, 87. Y allí hay un espacio también muy generoso. Y tengo una... ya lo hemos... este será el segundo año que hacemos, desarrollamos allí las actividades. Es un sitio también muy preparado y, bueno, lo encontramos muy bien situado. Y allí haré un seminario, que son cuatro horas, dedicado a la muerte y los ritos de tránsito. Trataremos allí de la muerte según el asmo orienti, de la tradición cristiana. Y cómo interpreta el budismo tibetano todo lo que son los ritos de tránsito necesarios. Precisamente esta semana hemos tenido en la biblioteca de la Sagrada Marina Clotet, al Lama, al Venerable Lama Tuntenguan Che, en el que, entre otras cosas, se refiere a la muerte y muchas otras, ¿no? Porque es una persona muy generosa siempre en su aportación. Allí lo haremos en sábado, este es un... en domingo, perdón. Es un... una actividad que normalmente hago en la montaña de Montserrat. Porque según los temas que se tratan, se busca también un... un lugar que... que nos ayuda en los geográficos, ¿sabes? La montaña de Montserrat tiene una energía perse importantísima. No me refiero exclusivamente al monasterio, que también, o a los monasterios. Porque está el de San Benet, el de Santa Cecilia, que ahora está muy restaurado. Y está allí la exposición de Scully, que les recomiendo que la visiten. Porque es una introspecciones entre lo que son los sentidos y el color apasionantes. Un arboretum que han colocado alrededor de Santa Cecilia, en fin. Montserrat tiene muchísimos atractivos y no se pierda en el museo, por la colección, la pinacoteca que tiene y la colección de arte egipcio. Pero en este caso lo vamos a hacer en la calle Vallés, que está muy cerca del metro de Fabri-Puch. Y lo haremos en un sábado. Entregaremos unos apuntes y desarrollaremos el trabajo. La Atlántida. ¿Mito o realidad? ¿Qué creen ustedes? ¿Un mito o una realidad? Un mito que se basa en una realidad. Sí. ¿Y existió realmente la Atlántida? Podríamos diferenciar, así a grosso modo, pero con la precisión de Sirujano, la diferencia que hay entre un mito y un símbolo. El símbolo generalmente se expresa mediante una grafía. Ese sería un símbolo. Una grafía que puede ser un símbolo geométrico, color. El mito es siempre una expresión verbal. Se manifiesta la propia naturaleza simbólica, pero a través de la palabra. Dentro de los mitos, mientras que no se demuestre lo contrario, nos movemos en un terreno mitológico. Pero, ojo, se han considerado muchos aspectos como mitos y luego después los hallazgos arqueológicos han demostrado que de mito nada. Por ejemplo, la ciudad de Troya, la que descubre Schilleman, ¿verdad? Platón, en el siglo del tercero al cuarto antes de Cristo, y autor, entre otras, del Timeo, él recoge las palabras de Solón, uno de los considerados los sabios de Grecia, que no olvidemos que tanto Solón como Pitágoras y muchos de los sabios de la antigua Grecia estudiaron y tomaron su conocimiento del antiguo Egipto. Y él escribió así hace nueve mil años. Decía, Solón, Solón, vosotros los griegos seréis siempre niños. En Grecia no hay ancianos. ¿Qué quieres decir con eso? Replicó Solón. Sois niños en cuanto al alma, respondió el sacerdote egipcio que le enseñaba a él. Porque no poseís tradiciones remotas ni conocimientos venerables por su antigüedad. He aquí la razón. Mil destrucciones de hombres han tenido lugar y de mil maneras. Y se repetirán aún las mayores por el fuego y el agua y las menores mediante una infinidad de causas. Fijaros que ya tenemos una referencia a una destrucción o cambio y una fecha, nueve mil años. Que sumados a los que tenemos ya serán entre el 10 y el 11. Había en efecto una isla situada frente al estrecho que en vuestra lengua llamáis las columnas de Hércules. Esta isla era más grande que la Libia y el Asia Reunidas. Ahora bien, en esta isla Atlántida los reyes habían creado un grande y maravilloso poder que dominaba en la isla entera. Así como sobre muchas otras islas y hasta en muchas partes del continente. Es un extracto del Cimeo en el tomo cuarto. Aquí está Atlántida. Y seguimos. Poseidón, que era el dios del mar que sacude la tierra, reina sobre esa isla gigantesca llamada Atlántida. Los tres hermanos se repartieron la tierra, los infiernos para Hades, los cielos para Zeus y el agua para Poseidón. Que es el que somete a todas las pruebas iniciáticas a Ulises. ¿Quién es Ulises? Ulises somos todos nosotros. En busca de Ítaca, nuestro reino perdido. En busca de conquistar las facultades y los atributos que pertenecen al ser. De mil maneras distintas le han explicado ese recorrido, ese viaje mítico. En una de las diapositivas le añadiré otro personaje. El dios Poseidón se casa con una mortal que se llama Clito, con la que tiene cinco parejas de gemelos varones. Cada pareja tiene un primogénito. El mayor de todos se llama Alas, de donde surge el nombre de la isla y del mar, Océano Atlántico. El dios Álvaro, que lleva el mundo sobre sus espaldas. La justicia y la virtud eran propias del gobierno de la Atlántida. Pero cuando la naturaleza divina de los reyes descendientes de Poseidón se vio disminuida, la soberbia y la sancia de dominación se volvieron características de los atlantes. Yo creo que han pasado 10 o 12.000 años y aún encontramos rasgos actuales. Critias, en el Critias, señala que los dioses decidieron castigar a los atlantes por su soberbia. Pero el relato se interrumpe en el momento que Zeus y los demás dioses se reúnen para determinar la sanción. Esta figura que he puesto aquí, que ilustra esta parte del tema, es autor William Blaine, un gnóstico inglés de principios del siglo XIX. Océano, maravilloso, poeta, escritor, pintor, una maravilla. Dice, ojalá pudiera ver, tener el universo en la palma de la mano y verlo reflejado en un grano de arena. Sin embargo, habitualmente, se suele asumir que el castigo fue un gran terremoto y una subsiguiente inundación que hizo desaparecer la isla en el mar, en un día y una noche terribles. De la Atlántida hablan entre otros. Heródoto, el gran historiador Diodoro Sículo, Teopompo de Chíos y Claudio Eliano de Peste, en el diálogo este, en el diálogo que se hace entre el rey Midas y el dios Sileno. Aquí, este fragmento de aquí, es el que correspondería con la antigua Atlántida, en medio del Océano Atlántico. Estos mapas han sido todos extraídos de... están en posesión de la sociedad teosófica en Londres. Algunas hipótesis, este no, este es del elemento común, la biblioteca grande que llamamos Google. Algunas hipótesis la sitúan en el mar Egeo, porque dicen que la Atlántida, su pérdida fue debida al choque de un meteorito. Eso fue defendido por algunos arqueólogos griegos, concretamente, y la situaban en el lugar que hoy es Santorini. También se ha querido encontrar restos de la Atlántida en lo que es el yacimiento de Nosos, en Creta, en la isla de Creta. Realmente ahí hay unos hallazgos muy importantes. Este fue Evans el que descubrió las ruinas del Palacio de Nosos, y Evans era un arqueólogo inglés, después de muchísimas investigaciones y unas negociaciones que le duraron mucho tiempo. Fue después de la Gran Guerra, cuando consiguió hacerse con la propiedad y entonces empezar esas excavaciones. La restauración del Palacio de Nosos, que él lo convirtió en un principio en su residencia, la realizó según su gusto, agrado y conocimiento. Ahí está la restauración del Palacio de Nosos, tal como la podemos ver hoy, restaurada. La sala del trono, aquí aparece el trono, rendía un culto, como muchas tradiciones y religiones mediterráneas, al toro. El toro, como símbolo de poder, como el principio veril y la sangre. Si había un dios, había también una diosa. Esta es la diosa de las serpientes. La serpiente ha sido asociada por la diosa en casi todas las tradiciones. En el caso de la tradición cristiana, porque María, a la serpiente considerada en ese caso como símbolo del mal, la vence. En el caso de la tradición hindú, nunca mejor lugar para hablar de ella que aquí, porque ella es Kundalini o Maja Kundalini o el nombre de la diosa, representada como una serpiente. La serpiente no siempre se considera un signo maléfico ni un signo del mal. El toro es un signo, en todo caso, a nivel simbólico, dual. La diosa de la serpiente, este es en Creta, se encontró, y datada aproximadamente en el 1600 a.C. El culto al toro, que es el símbolo de la fuerza creadora, de la luna, de la tormenta y de la lluvia. Fíjense de dónde arranca lo que era la tauromaquia. Al toro lo sometían a la bestia, al impulso instintivo y brutal del toro, lo conseguían domesticar jóvenes, saltando, cubiertas solas con unos venos muy gráciles, y saltando por encima de él, por un lado y por otro. Y el toro iba perdiendo su fuerza hasta que al final quedara rendido. De eso se ha derivado lo que es la tauromaquia hoy en día y esa barbarie que nosotros, cómo someten a un animal, cómo lo someten a tortura, ¿no?, para darle una muerte indigna. Pero no solamente con el toro. Lo que era, por ejemplo, una piscina iniciática en la antigua Leusis o en los templos egipcios, hoy son las piscinas de natación donde compiten nuestros mejores atletas. Lo que era el tarot, se dice que escrito en las paredes de la esfinge, y como el libro de Thoth, como un libro iniciático, pues ya ha convertido en un elemento de manejo en el supermercado espiritual. Y así verán que muchísimas de nuestras tradiciones se han ido perdiendo. Bueno, lamentablemente, cuentan las leyendas antiguas de la Hélade que los diez leyes de los atlantes se reunían en fechas determinadas, inmolaban a Poseidón un toro capturado por uno de ellos, bebían de su sangre y revestidos de ropas azules dictaban entonces sus sentencias. Está recogido en el tinero, también por Platón, tomo sexto. O sea, no estamos hablando de suposiciones, estamos hablando de Platón, ni más ni menos. Entre los hallazgos que se hicieron en la isla de Creta, este es menos conocido por el gran público, pero yo creo que es altamente interesante. Porque se encontró unas tablillas, ya saben, para los historiadores, donde hay escritura, ahí empieza la historia. Con las tablillas sumerio-babilónicas que se descubren en las tumbas reales, se empieza a desarrollar toda la tradición sumerio-babilónica y el gran Samuel Kramer nos da un relato maravilloso de aquí empezó Sumer. Fantástico. Con la interpretación de los jeroglíficos egipcios y el texto de las pirámides y todos los documentos que se encuentran grabados en sus pirámides, sin pilónos, etcétera, se reconstruye gran parte de la historia de Egipto. Y así podíamos seguir, porque hay algunas tradiciones que han sido orales en la transmisión espiritual, pero luego después nos han dejado suficientes elementos escritos. Quiero aquí referirme, por ejemplo, a la tradición budista, que lo que son los cánons se recogieron en las tres cestas, llamados los tripitacas, y esos tripitacas fueron recogidos de las instrucciones orales o las enseñanzas orales que el Buda Sikhe Muni iba dando y que luego sus discípulos recogieron. Ni más ni menos que lo que ocurre con los evangelios canónicos. Los cuatro evangelios canónicos, algunos de ellos, han sido escritos más de cien años después de Jesús. Y no había solamente cien, porque solamente de los evangelios gnósticos cristianos encontrados en Nahamandí y los que han aparecido en otros lugares, haríamos una buena biblioteca de evangelios cristianos. Los padres de la iglesia en su momento decidieron que aquellos cuatro ellos formaron el canno y los demás son apócrifos. Esta escritura no ha sido todavía desvelada. Esta lineal B, igual que hizo Champollion con los jeroglíficos egipcios, y una vez que fue descubierta, nos ayudó muchísimo a interpretar todos sus textos y conocimientos. Esta la descifró un ingeniero inglés que desgraciadamente tuvo un accidente de automóvil y murió muy joven, no tenía ni 40 años, nos dejó la lineal B descifrada y no fue capaz, no ha habido todavía nadie capaz de descifrarnos la lineal A. Que eso nos aportaría una gran información, posiblemente, sobre lo que fue esa civilización cretense, dos mil años aproximadamente antes de Cristo. Y que también desapareció. Fíjense la similitud, no sé si conocen algo de los caracteres rúnicos, las runas, las 24 letras que forman el alfabeto rúdico, que es entregada por una divinidad, en este caso nórdica, llamada Wotam u Wodin, o sea, por las divinidades, para que se la entregara a su pueblo y le sirviera como el alfabeto, como una guía para que pudieran trabajar en el plano físico, en el plano mental y en el plano espiritual para lograr de nuevo la liberación. Pues hay algunas de ellas que se parecen, realmente son esta de aquí, tiene un ligero parecido con una runa, que es la runa de la victoria, en el cual aparece, es un signo muy conocido, este sería el hombre, aquí los brazos levantados, y si lo rodeamos con un círculo, tenemos aquí un signo de la nueva era, y así es con nosotros. Aquí aparece el círculo dividido en cuatro partes iguales, es la cuadratura del círculo, porque en el círculo y su división, el punto desarrollado hacia arriba y desarrollado en sentido horizontal, tenemos la cruz. Si el punto o esta línea vertical la sacamos, tendríamos el I O, el I sería el principio fálico masculino, y la O sería el Yoni, el principio femenino. Tendríamos aquí el origen de los números y el origen de una divinidad. Así que todavía nos quedan muchos misterios por descubrir. La isla de Tera es donde la situaba este arqueólogo, en la actual Santorín, y que el hundimiento se produjo, dicen una de sus teorías que abundaban o que abundan, que estaba el antiguo Atlántida. Aquí está en la Santorínia actual, un refugio de turistas. Y estos son mapas que están en la Sociedad Teosófica de Londres y que los descubrió William Scott Ellis. Aquí aparece, este es el mapa de la Liguria. Ya saben que la Teosofía y Madame Blavatsky eran muy afines. También aquí está un planificio de hace un millón de años. ¿Ven cómo se empiezan? En relación con la anterior, observen cómo se empiezan a separar. Aquí África, lo ven que no existe. Las Américas, ven que aquí está América del Norte. O sea, esto no es África, perdón, esto sería América del Sur, América del Norte. Ven los continentes, la deriva de los continentes. Aquí están, se van consolidando. Esto se hace 800. Y este sería el planificio terrestre, el mundo en víspera del hundimiento de la Atlántida en el año 9.564 a.C. Quédense con esa fecha. No hace falta los cuatro dígitos, pero entre el 9.500 y el 10.000 a.C. Y aquí está Atlántis. Vamos a dar un saldo. Ahora nos vamos a ir a la Vía Láctea. 40.000 galaxias. Nuestra Vía Láctea, la nuestra, 40 galaxias llamada Grupo Local. El diámetro que tiene es un trillón de kilómetros. Y tiene entre 200 y 400.000 millones de soles. Pongan ceros. A los 400.000 millones de soles con sus correspondientes planetas. De esos soles, uno de nuestro sistema solar llamado Deos, perdón, que está situado en un extremo de esa Vía Láctea a 28.000 millones de años luz del centro de la galaxia. Con razón nos decía nosotros el querido y malabrado profesor Oro, que decía que sería un insulto a nuestra inteligencia creer que somos los únicos habitantes del universo. Sencillamente. Aquí es una visión de nuestro sistema solar de Oro. Y esto era un, este es un sello cilíndrico. Saben los sumerios para escribir sus tablillas cogían un, una piedra, la modelaban en la forma de un cilindro y escribían los caracteres, luego lo pasaban sobre arcilla fresca y lo dejaron imprimir. Se secaban las tablillas y allí tenían, así nos llega la biblioteca, una biblioteca que nos encontramos en, entre, en lo que es la antigua Irak, en las tumbas reales, en lo que es los, de los sumeros babilónicos, del orden de más de 30, 30.000 volúmenes ya descifrados. Una, una información impresionante. Aquí aparece un dios y aquí una divinidad y aquí el sistema solar. Fijaros la divinidad, una divinidad mitad pez y mitad hombre. Le llamaban Onannes, el surgido del mar. ¿De dónde surge Onannes? Y dice que en una de las tablillas, esas tablillas las descubrió, las ruinas las descubrió Lamarck, la escritura le escribió un coronel del ejército inglés llamado Robinson y dijo que me he encontrado aquí haciendo escalada o rapid, no recuerdo, que me he encontrado aquí escrito en la montaña. Tomaron muestras de aquellas y eran dificilísimas. Aparecieron las tablillas en las escalaciones de Nínive y bien conservadas, bien, había venido una inundación, se veía la zona inundable de unos 10 metros de altura, habían arrastrado tierra, limo, y se habían quedado allí perfectamente conservadas, esperando que nosotros llegáramos allí y la descubrieron. Pero ¿quién interpretaba aquello? Aquello era dificilísimo. Traducir alguna de aquellas tablillas era una labor ingente y llegó el hijo de un, lo digo con todo el cariño y todo el respeto, un sastrecillo humilde de Polonia que tuvo que emigrar con sus padres a Nueva York por los progorons que hacían contra los judíos durante la primera y la segunda guerra en la Rusia de los Zares y todos aquellos lugares y este humilde sastrecillo llamado Samuel Kramer que tendría que tener un monumento bueno, yo diría por lo menos en todas las bibliotecas del mundo nos dio, encontró un método de traducir aquellas tablillas de una forma muy rápida y nos aportó una información maravillosa que lo recupieron en el Centro de Altos Estudios de Francia en la Sorbona Joan Botero y nos dejó un material impresionante de él seguimos aprendiendo a diario Onane es un dios misterioso que sale reflejado en una de esas tablillas en esas tablillas recogemos una epopeya ellos tienen una gran epopeya igual que tenemos el más barata el más barata la gran epopeya hindú en los sumerios babilónicos unos 3.500 antes de Cristo tienen una epopeya que la llamaban el Enuma Elis en ese Enuma Elis tienen un héroe no es Ramos no es tiene un héroe y en este caso su héroe se llama Atrahasis y Atrahasis es literalmente el mismo Noé bíblico lo que pasa que está 1700 años antes de Cristo es anterior a la aparición del pueblo los judíos los judíos no es que aparezcan en el año 0 porque fueron prisioneros de Nabucodonosor y fue Ciro el rey de Babilonia el que les dio la libertad evidentemente mientras que ellos estuvieron en la antigua Babilonia prisioneros recogieron todo lo que fue la cosmogonía las tradiciones los mitos de los que le antecedieron y quienes fueron los que le antecedieron los sumerios babilónicos en él aparece un héroe llamado Gil Hams en esa esto es este se ha sacado de un cilindro que se encuentra en piedra grabado en la escritura cuneiforme y se encuentra en el museo británico en Londres ya sabes que ellos consideraron en un tiempo que todo el mundo era suyo y todo lo que lo que pillaban lo espoliaban no solamente de Egipto en todos los los lugares del mundo y allí están este pertenece al fragmento 18 de esa epopeya y en él aparece Gil Hams que es medio Dios y medio hombre una especie de Aquiles en el que también va en busca de la inmortalidad tiene un proceso tan similar que no tenemos más remedio que ya desde ahora decir venimos de un tronco común que recogieron todas esas leyendas en un mito y quizás ese tronco común sea el Atlante aquí aparecen unos dioses aquí aparece de los dos hermanos que aparecen en la Biblia hebrea Caen y Abel pues esto se llama Enlil y Enkil Enkil sería el mal sería el caído y Enlil que es este sería el bueno y el dios se llama An el sol la luna y los planetas que interés tenía una civilización de los sumerios pabilónicos en calcular el ciclo preseccional de los equinocios porque sabían ellos que el gran ciclo de 20 duraba exactamente 25.920 años y el ciclo de cada uno de pasar el sol en su alineamiento con un signo zodiacal de acuario por ejemplo a Pisis duraba 2560 años ¿por qué dividieron el círculo en 60? su base matemática el círculo era en 360 grados su base matemática era la base 60 en lugar de la base 10 que hoy sabemos que permite más combinaciones matemáticas que la base 100 ¿por qué? ¿qué interés tenían en estudiar el espacio exterior? ¿o pudiera ser que alguien les advirtiera de determinadas señales signos y les diera ese dios sonar los conocimientos matemáticos de la metalurgia y de la agricultura entonces ese dios antiguo sería quizás esos ángeles que vinieron del cielo en un momento determinado según que tradiciones aquí aparece Anu este te diría más interesante aquí aparece el mismo Enquí ante un dios llamado Sim han oído hablar del monte Sinaí ¿no? el monte Sinaí ese es donde a Moisés le entregan las tablas de la ley pero aquí Sim es un dios y tiene la corona es los cuernos de la luna en cuarto reciente el monte Sinaí se deriva del dios Sim sumerio y la religión judía es lunisolar y aquí por primera vez aparecen todos los planetas por nosotros conocidos y aparece un planeta errático llamado Nibiru ellos le llaman así Nibiru Nibiru algunos los han querido recoger parte de esa tradición y le han llamado Barnard primero y de otros nombres que no como dice en el Quijote de cuyo nombre no quiero acordarme porque se ha escrito tantas cosas y tantas leyendas alrededor del fin del mundo que no eso es un terreno muy poco fiable ¿no? La húmita de Nibiru tardaría según esos cálculos 2560 años aproximadamente o sea que cada vez que él completa su círculo cuando se aproxima de nuevo a nuestro sistema solar produciría esto que la Tierra cambiaría como una peonza sus polos magnéticos lo que es el polo norte sería el polo sur el polo sur y viceversa y en ese cambio muchos de los continentes y de las tierras que están sumergidas saldrían y las que están fuera se sumergerían ese sería el final del mundo que no es tal es una renovación yo me permití entonces hacer el estudio para ese libro de elementos simbólicos construidos por la mano del hombre cuando digo hombre entiendo también que la civilización crece de una forma dual el hombre solo es hombre y mujer y un hombre hombre pónganlo ustedes en el orden que quieran que no varían los factores y elegí las pirámides escalonadas la pirámide y además escalonada porque pirámides se pueden encontrar en muchas tierras escalonadas ya menos esta está en Wimar aquí en las Canarias este es el figural de Ur donde estaban los reyes sumerios aquí arriba arriba del ¿va esto? sí por aquí oficiaba el gran sacerdote esta es la pirámide escalonada de Saqqara la tercera dinastía una pirámide escalonada les diré una cosa esa pirámide su constructor el que la proyectó fue el gran Gil Jotet Gil Jotet era un personaje del pueblo sin encambio fue elevado a la categoría de Dios de divinidad o sea la civilización egipcial además de elevar con sus máximos símbolos a todos los elementos de la naturaleza que eran el río Nilo el buitre Netpec la serpiente del ureo sagrado el cocodrilo Sobek el gato Bastek y así podía L réussir léstote que empezó a seguir para ver el municipio y así podés en la noche . que se puede y y que se puede